ay dios que jodido 20 mil pesos no voy a pagar, ay dios a mi no me dio chavos el vip alito metete, tta perfecto, mejor, mas facil y para el otro helicostro fue lo mismo se me prendio el cajón fuego, tire el cajón y me cayo en los helicostros no fui yo la ni nada, no puedo tirarme vi el muñeco casi nada, 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 nada